Inmediato nos vamos a trasladar al Teatro Bolívar, al comando de campaña Zamora 200, con Melanie Moncada. Adelante, Melanie, te escuchamos. Hola, Julio. Muy buenas noches para ti y para la audiencia que sintoniza a esta hora venezolana de televisión. El contacto lo establecemos en vivo y en directo desde el comando de campaña Zamora 200. A esta hora, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, se va a dirigir al país en un nuevo balance. Buenas noches. Estamos aquí, restando unos minutos a este extraordinario proceso electoral donde estamos eligiendo a los 335 alcaldes y alcaldesas de toda Venezuela. Hemos tomado estos minutos para llamar y convocar al remate perfecto, a la victoria perfecta. Hoy, cuando el pueblo de Venezuela conmemora 158 años de la victoria de Santa Inés, ese mismo espíritu está en el pueblo de Venezuela que salió masivamente a votar y que nosotros llamamos a no dejar terminar los minutos sin que ejerza su derecho al voto. Cada vez que un venezolano desde el 30 de julio, el 15 de octubre y hoy 10 de diciembre ha ejercido o está ejerciendo su derecho al voto, le está diciendo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, saca tus manos fuera de Venezuela. Cada vez que un venezolano o una venezolana ejerce su derecho al voto, le está diciendo a la derecha extremista venezolana que no queremos sus ansias de destrucción para nuestra patria, que no queremos sus anhelos de intervención para Venezuela. Le estamos diciendo también que no a los crímenes de odio, que atrás queden las espantosas imágenes de las personas que quemaron vivas por expresión simplemente de pensar distinto o por su color de piel o por cualquier tipo de discriminación. Le estamos diciendo que no también a cualquier forma de odio, de intolerancia. Esta es una fiesta electoral y es a lo que convocamos a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Cuando votamos, estamos consolidando la democracia participativa y protagónica, que es un modelo exitoso de orgullo nacional que exhibe hoy Venezuela. No solamente la democracia representativa, sino también la democracia participativa del pueblo de Venezuela. Así que, que nadie se quede a votar, vamos al remate perfecto, vamos a la victoria perfecta como nos enseñó nuestro comandante Hugo Chávez cuando se trataba de la hora de defender a la patria, de defender la paz, de defender el proceso de independencia nacional. Hoy todos los venezolanos fuimos convocados por la Asamblea Nacional Constituyente a participar en un evento electoral para elegir a nuestros alcaldes y alcaldesas. El pueblo ha respondido y nosotros decimos, vamos entonces al remate por la victoria perfecta. Que nadie se quede sin votar. Estamos viendo las imágenes, acabamos también de llegar del centro de cómputos y sabemos que los centros de votación deben permanecer abiertos hasta que esté el último venezolano o venezolana esperando en la cola para participar y votar por Venezuela. Es muy fácil, es muy sencillo y es muy rápido. Es impresionante lo rápido que puede ser y Venezuela merece eso y Venezuela merece nuestra propia vida. Así que, esta fiesta electoral, que nadie se quede sin participar en ella y vayamos sin ningún distingo y vayamos sin ningún retraso a ejercer la voluntad del pueblo de Venezuela. Vamos pues, venezolanos y venezolanas, a defender la patria en este momento tan importante para Venezuela y en este momento que sabemos que a través de la participación electoral estamos consolidando la paz y estamos consolidando la soberanía de Venezuela. Muchas gracias. No queremos quitarle más tiempo porque sabemos que hay gente todavía en las colas participando y todos quieren votar, votar y votar por Venezuela.